Pues descabellado, ¿verdad? Pero pues es el mundo del fútbol y en el fútbol nada puedes dar 100% por asentado. ¿Cómo estás, chileno? Gusto saludarte. ¿Cómo están? Un placer saludarlos a los dos. Sí, pero yo siento que están haciendo lo inteligente, van a empezar a sanar mucho más nombres. Puedes platicar con gente cercana al Turco Mohamed y le pregunté por esa intención. Estuvo muy cerca de ir a la máquina, me dicen a mí que Ricardo Tuca Ferretti se bajó el precio para poder llegar a la máquina. Porque ya estaba desesperado, ¿no? Porque ya estaba, no sé si desesperado, no tengo tanta relación con Ricardo. No, él mismo lo dijo en una entrevista que ya se encontraba muy inquieto, que quería volver a dirigir. Pero estamos hablando que se bajó mucho el dinero. Ah, no sé cuánto, pero sí. O sea, de 10 se bajó 5, ¿as de cuenta? Casi creo, sí, sí, sí. Sí, porque Mohamed iba a ser el indicado, el que tenían ahí en la palestra. Y Ricardo, para que le dieran el puesto, se bajó mucho el aspecto económico para poder dirigir. Yo creo que Ricardo tampoco necesita tanto dinero hoy en día. Sí, no, no, es más una satisfacción personal. Es más, claro, es más mantenerse activo, ¿no? Tampoco le va a regalar su trabajo, pero sí su satisfacción. Y le preguntaba a gente cercana a Antonio El Turco Mohamed, con la que todavía tengo muy buena relación, porque siempre son los mismos. Sí, su cuerpo de trabajo, ¿no? Y me dijeron, me dijeron al menos a mí, que jamás, jamás dirigiría en Tigres. Eso es lo que me dijeron a mí. Jamás dirigiría en Tigres. ¡Wow! Así claro. Así claro, tajante. Porque él es Antonio Mohamed y soy rayado. ¿Escucharon lo que dijo ayer Antonio El Turco Mohamed? Sí, yo pude ver la parte de la entrevista, vi el clip. ¿Lo quieren escuchar? Sí, sí, está interesante. Habló El Turco ayer en Argentina. Mira, esto fue lo que dijo Antonio El Turco Mohamed. A ver...